y se habían visto el ratio road show dirigido por el mismo ex piloto de avión sin embargo lo discutimos hace un ratito unos por el voto en blanco, otros por la interna kirchnerista todos jugaron para que gane Macri y con el tema de los posicionamientos políticos sociales es lo mismo utilizaron el trotskismo al revés de la lógica trotskista y utilizaron el peronismo al revés de la lógica setentista si vos querés leer a Nicolás Casullo o sea la crítica les cabe a los dos sectores o sea me quieren chamullar sobre algo que no tiene chamullo no tiene chamullo ninguno te dicen la tasa de los bancos mirá que bien que nos va pero vos sos el que paga que los bancos vivan de vos son todos chamullos reverretas